¿Qué es el Festival Internacional de Cine de Los Cabos? Logramos procesos que sin duda enaltecieron la película y le dieron una fuerza especialmente mayor. Creo que después de haber ganado el premio en Cabo Sin Progreso, la película pudo lograr muchas cosas que no se hubieran logrado sin el apoyo del festival. Son espacios útiles, son días donde uno trabaja inalcanzablemente, donde todo el día está generando oportunidades y sobre todo que nos conectan para poder descubrir y conocer los modelos que están usando nuestros colegas en otros países. Creo que el Festival de Los Cabos se está convirtiendo en una plataforma súper necesaria para cualquier realizador mexicano por el potencial que tiene en cuanto a relaciones de industria internacional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!